Después de muchos años de espera, la presente gestión liderado por Jorge Escandonguaynate entregó la obra a construcción de la trocha carro sable Tingo de Hualca Marapata, ahora denominado el Puente de la Fraternidad, con una inversión de 5.800.000 nuevos soles, donde las autoridades de los centros poblados y caseríos agradecieron a Escandonguaynate por hacer realidad el sueño de muchos. Nosotros durante muchos años hemos anhelado esta obra que es de mucha importancia, un puente carro sable de más de 50 metros de luz y una carretera de 6 kilómetros, hecho realidad gracias al financiamiento y al cofinanciamiento también del Fondo Ítalo-Peruano. Las aportaciones de nuestra municipalidad fueron más de 3.800.000 soles y por parte del Fondo Ítalo, 2 millones, haciendo un total de 5.800.000 soles. 1, 2, 3, 3, bravo. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1